La inquietante preocupación con la que esta madre convive la sumerge en una profunda e impotente situación por la que busca ayuda para solucionar el problema por el que atraviesa Isaías de Jesús Larga Espada Ruiz quien al momento de alcanzar la etapa de la adolescencia comenzó a experimentar un repentino cambio en su comportamiento que lo ha llevado hasta el límite de introducirse dos veces a las profundas aguas de donde con suerte lo han sacado aún con vida. Yo pido por este medio de comunicación del canal 8 que me ayuden conmigo, que ya no aguanto esta situación. Yo quiero que me ayuden por este medio de comunicación, que me lo internen hasta que ya salga bueno él. Este extraño comportamiento ha impulsado a la señora a solicitarle a algún especialista que esté viéndonos a buscar solución a esta desesperante situación por la que está atravesando, pues el padecimiento de su hijo, la angustia, razón por la que lo tiene en atención psicológica, pero la cura aún no la divisa. Que dice que salió bien en los exámenes, en la tomografía, en el psiquiátrico le hicieron el examen del cerebro, dice que está bien, es que como él tiene ansiedad se va a largo en la casa, no llega a tiempo pues de los medicamentos, entonces el medicamento no le funciona bien a como la doctora Amanda. Una familia muy humilde que habita en Pozintepe. Sus limitaciones económicas y su evidente tristeza a congoja y corazón de esta madre, quien pide a gritos que le ayuden para poder curar a su joven hijo. El trastorno que Isaías de Jesús Larga Espada Ruiz padece es como una desesperante actitud de mantenerse en movimiento y detenerse hasta que el cuerpo esté fatigado completamente, por lo que su madre teme que al desaparecérsele le hagan daño o termine su vida en un trágico deceso. Sí, la doctora me preguntó que si había estado internado y yo le dije que no, que nunca lo han internado, que me ayuden a internarlo porque yo no quiero que le pase nada en la calle. En un tiempo estuvo bien él, normal pues, o sea, hasta iba a ser mandado bien pues él, pero ya después le recayó eso. Solo en el sinforo, eso estaba en tratamiento. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.